Y es bien importante que todos tengamos claro que como funcionarios públicos adquirimos responsabilidades y estas son pues consecuencias que pueden traer como ellas. Esto tiene que ver con el haber sido director del PAN en los proyectos que se aprobaron. Nosotros como directores aprobamos los proyectos, la ejecución del PAN pues hoy está siendo evaluada en algunos aspectos que tienen algunas dudas. Estamos dispuestos a aclarar todo, a dar toda nuestra cooperación en función de lo que sea necesario para que se esclarezcan todas las dudas. Están citándonos a todos los directivos del PAN. Vino la licenciada María Fábrega, ya estuvo aquí. He estado yo, está la señora Susie Varela también dando sus declaraciones. Y pues que las instituciones hagan su trabajo, de eso se trata. Y nosotros estamos aquí de forma completamente responsable, atendiendo la solicitud, dando nuestras aplicaciones, hemos estado todo el día, hemos salido y seguiremos así cooperando con la justicia, con todo lo que sea necesario. ¿En qué se basaron sus aclaraciones? Exacto. Y nuestras acciones dentro de la directiva del PAN que tenía que ver con la aprobación de proyectos. ¿Se la aplicaron alguna medida cautelar? Sí, tenemos medida cautelar, igual que la licenciada Fábrega, que es impedimento de salida al país. Y notificación los 15 y los 30. La카공ía 38. Vezca 30. 29. 30.